Y precisamente también se lanzó otra estrategia muy importante, queremos enseñarles cómo está la situación en este momento en el aeropuerto El Dorado, porque lo que han indicado las autoridades de la mano del Ministerio de Transporte es esa estrategia de pasajeros seguros, lo que quieren es evitar, atención al término, viajeros disruptivos, que son aquellos que por diferentes inconvenientes o conductas retrasan los vuelos o evitan que estos lleguen a despegar y se han registrado varios casos, es por eso que lanzan esta estrategia con el fin de asegurar que todas las personas que compren su tiquete puedan llegar a sus destinos. A continuación, las declaraciones de la Ministra de Transporte. Tener riñas, agresiones físicas a integrantes de la tripulación o a otros pasajeros, un abuso sexual de menores, conductas contrarias a la moral como resultado de la ebriedad donde están agrediendo a otros pasajeros. Las sanciones pueden ir de los cuatro salarios mínimos a 16 salarios mínimos legales vigentes. Esas son las sanciones que puede imponer la Aerocivil. Hoy en día está adelantando 205 investigaciones.